Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Una sonrisa para contagiarles ustedes porque a veces cuando estamos en el tránsito la gente está un poquito incómoda. No, vamos a sonreír y cuando uno sonríe entonces se va la presión, se va el estrés y nos vamos llevando bien con los demás. A veces la gente tiene el truño y el otro también, bueno, serios problemas. Nos vamos en este momento con ruedas. Tenemos invitados bien especiales y desde ya muchas felicidades. Esteban, Frank Carlos Bencosme y Cairon Figueroa están con nosotros. Y se van a acompañar de Ansofi Tejeda que viene también de INTEP. A los tres felicidades y gracias de verdad por venir, sacar tiempo, ya me he seguido. Porque como hablamos de vehículos y ustedes han inventado un catalizador, entonces tienen que estar aquí. Y antes de todo, darles las gracias por habernos invitado a su programa. Un programa muy bueno y de mucha variedad. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo nace la idea de ustedes trabajar y primero unirse para ser un catalizador? Bueno, la idea surgió cuando estábamos en tercero de bachillerato. Eso fue en Cotuí, en el Politécnico José Anchar Amírez. Y desde antes de generar el proyecto, ya éramos amigos. Tenemos una amistad desde la infancia. Y el proyecto surgió cuando visualizamos el problema de las emisiones de gases negativas. En este caso nos dimos cuenta que el 60% de la contaminación ambiental que se genera en República Dominicana proviene del sector energético, ya sea vehículos o plantas de producción. Cabe destacar que este catalizador no solamente va dirigido a los vehículos, sino también a las plantas, como acabé de decir, y a los motores. Mira, qué interesante. Cuando hablamos de plantas, ¿podemos hablar de las plantas de emergencia para la electricidad? Sí, correcto. Pero qué bueno, entonces lo que sería interesante, y este como programa que llega a todo el país, yo creo que esto ya hay que rápidamente buscar la forma de comercializarlo. Porque, ¿qué sucede? Yo que presido una fundación ecológica, que tenemos proyectos de movilidad sostenible para menor contaminación, hicimos formación vial para un país menos contaminado, sabemos, tenemos en las manos el alto grado de contaminación, la gran cantidad de vehículos que transitan, pero la gran cantidad de plantas de emergencia que están al lado de tu casa, primero haciendo la bulla, pero también tirándote la contaminación. Qué bueno que ustedes están trabajando, y son dominicanos que tienen esta iniciativa, y el apoyo de INTEC también, qué interesante. Sí, y también quiero aclarar que Fran Carlos es estudiante INTEC, porque yo soy estudiante de la UAS. Sí, lo sé. Ok. No, no, claro, claro, claro. Entonces, en el caso de Tejeda, ¿qué nos puede decir como institución? Claro, no, siempre apoyando este tipo de iniciativas para nosotros en INTEC, que es de mucho valor, apoyar a los estudiantes, a los profesores, a que sientan que pueden contar con un espacio para desarrollar sus ideas. Entonces, al ver esta iniciativa, que en principio inició como un proyecto de investigación, recibió fondos de la universidad para desarrollar la investigación y llegar a un prototipo, y luego, desde el Centro de Emprendimiento, le dimos todo el apoyo para hacer el registro de la patente. Entonces, nada, para nosotros realmente es un gran logro ver materializado este proyecto. Bueno, supe lo de ONAPI también, que ya esto es un buen paso. Esto no se queda aquí, esto hay que ir más para allá, porque sabemos a veces hasta la limitante que hay en la República Dominicana. ¿Cuáles son los planes a nivel ya en el exterior? Bueno, ya como tenemos una patente que entra en el Tratado de PST, que son alrededor de 140 países, o sea, tenemos una patente mundial. Lo que debemos hacer ahora es hacer el registro comercial en los lugares de explotación que nosotros necesitemos. O sea, países donde se fabriquen vehículos, países donde se fabriquen catalizadores, y donde veamos que hay un mercado, un auge de mercado bastante extenso, como para hacer ese registro, ya que ese tipo de concesiones son bien costosas. Aquí públicamente lo voy a decir. Usted sabe que ustedes tienen que cuidarse. Claro, claro. Tienen que cuidarse. Ustedes son... ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienen ustedes? No, ambos tenemos 21 años. Son 21 años, son de República Dominicana, y fíjense qué han hecho, qué han trabajado, qué aporte para el mundo, qué aporte para contaminar menos el ambiente, qué aporte para los vehículos. Y la competencia a nivel internacional es bastante grande. Sí, pero ya nosotros como tenemos la protección de la patente, y particularmente nosotros nos hemos curado, como decirlo así, en decirlo en un idioma, en un lenguaje más coloquial, nos hemos curado en salud, porque nosotros primero nos hicimos la búsqueda de patente a nivel mundial, vimos los sistemas similares, vimos cómo están manejándose, y quisimos hacer el producto de tal forma que si alguien haga otra innovación en ese aspecto, nos esté copiando a nosotros. ¿De qué se hace el catalizador? ¿Qué se usa para fabricarlo? Los catalizadores, los normales, se fabrican de tres metales primordiales, que son platino, paladio y rhodio. El paladio es mucho más caro que el oro, el paladio es oro blanco, y el rhodio solamente se utiliza para joyería costosa. O sea, que estamos hablando de metales que son bastante caros. Yo quisiera dar un consejo a todas las personas, que cuando su mecánico o una persona de confianza le diga que le quiere quitar el catalizador, no deje que los haga. Porque eso, aparte de que se lo quitan y de la contaminación y demás, eso es un verdadero negocio. Porque hacer reciclar esos catalizadores con esos tres metales, eso cuesta muchísimo dinero. Tú estás dando una buena noticia. Y esto que lo toman en cuenta también las autoridades. Fíjate que tú estás diciendo, aquí muchas veces tú llevas el vehículo por cualquier fallo. El mecánico te lo sugiere. Y el mecánico dice, no, mira, quítale eso. Porque eso, mira, eso es para allá, para países de temperaturas más frías. Y que le baja la potencia al motor. Y comienzan a decir una serie de cosas que afectan negativamente. Y entonces, aquí en la República Dominicana, que son genios en la piratería, son genios en quitar lo que usa un vehículo, lo que usa hasta una televisión, y también son genios en esto, en reciclar. ¿Qué cosa tan interesante? Yo creo que esto tiene que tomarse bastante en cuenta. Y nosotros como medio no nos vamos a quedar solamente aquí, sino continuar y hacerle conciencia. Nosotros que hablamos todos los días de vehículos, orientamos a los conductores cómo ahorrar combustible, qué tienen que hacer para no quedarse, qué tienen que hacer para cuidar el vehículo, cuidar la inversión. Yo siempre cuando hablo de un vehículo, hablo de inversión. La gente habla, no, yo tengo un vehículo, hay otros que tienen cinco vehículos. Bueno, qué suerte que ustedes tienen cinco. Pero vamos a contaminar menos el ambiente, vamos también a tratar de aportar mucho más. ¿Te gusta lo bueno? Escúchalo bueno. Aquí damos más para llegar a más. Continuamos con Enruedas, continuamos hablando con Sofie de Tejeda, hablamos también con Esteban, Fran Carlos, también con Keiron. Seguimos hablando de esto del catalizador y nos quedamos antes de la pausa de que algunos mecánicos dicen, quiten eso, pero entonces lo están vendiendo. Porque, repetimos, ¿de qué está hecho el catalizador? Que ellos pueden negociar y sacar bastante dinero. Correcto. ¿De qué está hecho el catalizador? El catalizador está hecho de tres metales preciosos, son el platino, paladio y rodio. El platino es como 20 veces más caro que el oro. El paladio es oro blanco. Y el rodio, aunque se usa solamente en joyerías, va ligadamente, va de la mano con los diamantes y demás. Bueno, entonces ya lo saben, por favor, si usted tiene su vehículo y usted lo lleva el mecánico, no permita que me le quiten el catalizador, que me va a contaminar más el ambiente, pero además de esto lo va a hacer más rico el mecánico. Y entonces usted dice, bueno, está bien, él me está diciendo que pierde fuerza esto. Entonces, ustedes como institución, ¿cuál es la línea a seguir con estos jóvenes genios? Bueno, nosotros vamos a continuar el acompañamiento ahora con la comercialización, identificando potenciales clientes y viendo entonces también la parte de la protección en los demás países, como le explicó Frank Carlos, que está sometida a, es una solicitud internacional de patente, entonces está reconocida ya internacionalmente. Ahora tenemos que entrar país por país para entonces tener los derechos de comercialización. ¿Se puede fabricar aquí en la Revolución Americana en grandes cantidades? Sí, sí, perfectamente se podría fabricar aquí. Lo único que hay que traer es el material aquí, pero como... Y las herramientas. Y las herramientas, pero como la mano de obra aquí sería más barata que un país internacional, pero como un país exterior en otro país, saldría mejor para nuestra economía y para la sociedad como tal. Porque no solamente aportaría la primera patente a una universidad, sino que también aportaría recursos que no estaban, aportaría que venga dinero de exterior para acá, que no sea tan dependiente del gobierno como algunas zonas francas y demás. Se da la oportunidad de generar empleos. Se generan empleos también. Claro. ¿Han sido contactados por empresas internacionales? No, no, esto está fresquecito. O sea, todavía... ¿No se ha acercado a Industria y Comercio, al gobierno? Sí, sí, ya... De hecho, la semana pasada, cuando hicimos el acto del recibimiento de la patente, ahí hubo personas de diferentes ministerios, tenemos el apoyo del MESID, del MIG. Entonces, sí, sí se ha hecho contacto con diferentes instituciones, pero estamos fresquecitos. Todavía ahora estamos dando estos pasitos. Tengo una llamada y me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Hola, muy buenas, o quieren aportar algo. Bueno, estaba sonando ahí, pero ya. Lamentablemente, no hay más tiempo. Gracias por estar con nosotros. Sigan desarrollando sus ideas. Sé que también no solamente están en el catalizador, sino también en otros inventos. Sí, tenemos unos proyectos. ¿Sí? ¿Lo pueden decir rápidamente? Sí, tenemos dos proyectos más, que son generadores eléctricos de energía renovable. Básicamente, siempre nos esforcamos por la generación eléctrica sin contaminación. Todos los proyectos son en base a la prevención del medio ambiente. Yo a ustedes lo voy a sumar a la fundación, porque eso es lo que nosotros estamos trabajando. Claro, esa invitación debe hacerse... Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cabe resaltar que esto también para nosotros es un logro de todo el sistema educativo. Es decir, no solamente Intec está trabajando en esta línea, además universidades también están en este camino. Ya tenemos... O sea, hay otras universidades que también han hecho registros de patentes. Y nada, o sea, nosotros queremos apuntar hacia allá, que la República Dominicana salga en los rankings internacionales como un país innovador. Y uno de los elementos que aporta para que el país se ha tomado en cuenta como un país innovador son la producción de patentes. Así es. Es decir, que nosotros vamos por ese camino. Y antes que todo, yo quisiera decir que esto, lo que queremos nosotros con este proyecto, más que comercializarlo, más que sea algo innovador, sino que se me sirva de inspiración para los jóvenes. Porque aquí hay un gran potencial en nuestra juventud, que debe ser explotado, que debe enfocarse en la generación de nuevos equipos electrónicos, que provoque un cambio. Porque en el país únicamente lo que suena, lo que se escucha, es la pelota, el merengue, o ese tipo de cosas culturales. Y que en la República Dominicana también hay esa capacidad y ese material como para hacer un cambio que nos convenga a todos. Los felicito una vez más, porque ustedes en vez de estar chateando, están inventando. Gracias, de verdad, que el mensaje llegue. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.